Después de detectar que había un daño en la puerta lateral izquierda, bueno, pudimos comprobar que habían entrado, quisieron robar, es más, extrajeron material que había en exposición, en el caso de un revólver antiguo, calibre 1920-1930, era la única arma que teníamos en exposición. Y bueno, lo que lamentamos es el daño que se hizo a la institución, porque rompieron dos puertas y una pequeña puerta-ventana que hay de vidrio, muy angosta, donde calculamos que pudieron ingresar. Sí, porque ese día tuvimos, hasta tarde tuvimos evento, fue el homenaje a Mar de Ajó, y bueno, luego nos retiramos, cerramos todas las instalaciones, y bueno, así que durante el día hay mucho movimiento en la cuadra, y los vecinos seguramente me hubiesen alertado, así que calculamos que fue a esas horas de la madrugada, ¿no? Sí, sí, era una puerta que ya, una puerta de madera antigua, que ya lógicamente en algún momento había que cambiarla, pero bueno, creemos que pudieron ingresar por debajo de la reja principal, donde hay un pequeño espacio, y bueno, de allí entraron a las instalaciones. Los daños fueron, a los materiales de exposición, fueron mínimos, un cuadro que se rompió, seguramente se lo llevaron por delante, y bueno, una de las vitrinas que fue forzada para extraer este material. Después, bueno, sí, daños físicos como a las puertas, digamos, al inmueble, ¿no?